Hace mucho estoy acá, en 2013, vengo luchando, entrenando y también soñando, pero el lunes se me hizo realidad y fue muy hermoso porque replacé a Maxi, fue una noche soñada y bueno, estoy muy contento por eso. Yo entré así suelto porque sentí desde que llegué, me incorporé a los entrenamientos acá, sentí el apoyo de los compañeros, la mayoría de los compañeros me hablaron, me brindaron su apoyo, que esté suelto y bueno, por eso salí con muchas ganas también y nada, intenté darlo mejor y por suerte creo que me salió bien. Me gusta jugar volante mixto, así suelto, me gusta jugar con los espacios, pero también me gusta el doble 5 también con un compañero al lado porque si juego 5 solo, por ahí me desordeno, por eso me gusta jugar ahí volante mixto y bueno, desde que llegué acá me gustaba mucho Mateo por su entrega, por todo lo que dejaba en la cancha y así que siempre miraba a él, pero después mi estilo de juego fue cambiando y bueno, ahora siempre miré a Banega, bueno Iniesta, siempre me gustó Gago también, Poncio, pero sí, siempre me gustaron ese estilo de juego. Yo estaba tranquilo porque lo dije, estuve con una lesión antes del sudamericano, pero yo siempre me mantuve tranquilo porque sabía que iba a recuperar el nivel y bueno, nada, estaba tranquilo antes que nada con eso y bueno, también cuando me confirmaron que iba a estar ahí, antes del sudamericano que iba a integrar el plantel, también estuve muy contento y bueno, pero por suerte tuve la cabeza ahí en el sudamericano. Yo creo que fue bueno eso porque hay muchos chicos acá en el club que entrenan, que dan lo mejor siempre y bueno, eso es bueno sacar jugadores de inferiores, pero también es bueno aportar jugadores de experiencia también, así que para mí y seguramente para otros también fue lo mejor eso. Para mí, me encantan como juegan ellos dos, se merecen por lo que están pasando porque siempre dejan todo, dan lo mejor y bueno, yo también aprendo de ellos porque juegan en mi posición y bueno, nada, siempre les voy a desear lo mejor porque yo como ellos queremos lo mejor para el club y bueno, se lo merecen por lo que están pasando ellos también. Con todo allá fue, fue algo hermoso porque, por lo que remontamos, porque estuvimos ahí de cara afuera a un partido y lo subimos acá adelante en el Clásico contra Uruguay y bueno, eso nos dio como otra energía, el equipo se fue encontrando y bueno, como lo dije también, tuvimos muchas charlas entre nosotros, nos fuimos encontrando porque no era fácil porque no tuvimos mucho entrenamiento y bueno, por suerte pudimos sacar el torneo adelante y bueno, nos faltó un poquito no más para quedarnos con los sudamericanos, pero bueno, nos quedamos con el objetivo principal que era clasificar el mundial. Creo que eso es lo más difícil, mantenerse acá y bueno, nada, yo voy a seguir entrenando como siempre lo hice, voy a dar lo mejor, siempre intento no guardarme en nada y nada, ojalá que sea un lindo camino acá en Newell. Cuando estoy en la selección ellos se alegran mucho, se emocionan mucho como yo también y bueno, con esto de Newell sabían que era mi máximo sueño, así que ellos estaban muy felices como yo también lo estoy. Para mí fue lo mejor cuando viví en la pensión porque ahí aprendí muchas cosas, yo cambié mucho también en la pensión, aprendí muchísimas cosas y bueno, ahora que estoy acá en primera, yo pienso y digo, algunas veces extraño ya estar allá porque extraño a los compañeros que tuve, algunos ya no están y esas cosas, pero también digo que cuando estoy acá pienso en todo lo que pasé acá, fueron muchos años de sacrificio y bueno, ahora que estoy acá estoy disfrutando muchísimo.